¡Mmm! ¡A ver la boca! ¡Mmm! ¡A ver la boca! ¿Rico? ¿Rico? ¿Eh? ¿Qué es? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa mamá? ¿Qué más? No, acá. ¡Ja, ja! ¿Truelan adentro? ¡Sí! ¿Truelan Nico? A ver más. ¡Más! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me pegues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No te mueves conmigo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Más! ¡Ten! ¡Ten más! ¡Hmmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, pues no más!